En todo esto que hemos visto, hemos ido analizando en este caso el primer bloque, las encuestas, ahora el voto por correo y después de las elecciones vimos esa encuesta del señor Tezanos que hablaba de que un 51% del voto por correo había sido para PSOE y SUMAR mientras que un 34% había sido para el Partido Popular y Vox. Hemos visto las fallas de seguridad que había en correos, es evidente. Hemos visto los resultados tan dispares en el Congreso y en el Senado. Hemos visto que en comunidades como Madrid y Valencia hubo una recuperación de voto por parte del Partido Socialista que es sociológicamente imposible. Y claro, lo que ya nos resultó prácticamente imposible es los datos que nos daba Tezanos porque parecía prácticamente que se estaba recochinando o riéndose del resto de los españoles con esa encuesta que decía lo siguiente, que el porcentaje de voto por correo había sido mayoritariamente para las izquierdas. ¿Cómo habían quedado los resultados en urna? En los resultados en urna el Partido Popular más Vox habían obtenido un 45,44% del voto. El Partido Socialista más sumar había obtenido un 44,01% del voto. El de la diferencia había sido de 1,43%. Estos son los resultados que habían habido en las elecciones del 23J. Pero sin embargo, según el señor Tezanos en la encuesta que hace, ¿cuál es el resultado en el voto por correo? Atención a esto que es muy sorprendente. Según Tezanos, hubo un total de 2.460.000 votos por correo y un 34% de ese voto por correo se lo quedó el Partido Popular y Vox. O sea, un total de unos casi 800.000 votos por correo, 84.000 votos por correo aproximadamente. El Partido Socialista más sumar habría obtenido el 51% del voto por correo y un total casi de 1.200.000 votos por correo. La diferencia habría sido del 17%. Y esto de nuevo no cuadra. ¿Por qué no cuadra? Porque en todas las elecciones quien ganaba el voto, en todas las elecciones, ganaba el voto por correo. Pero, en estas, no solo, no es que no gane el Partido Popular y Vox el voto por correo, sino que según Tezanos en su encuesta hay una diferencia del 17%. Entonces, claro, después de todas las sospechas que vamos hablando, pues mucha gente habla que hay un puchero híbrido que entra por correos y luego se remata por Indra. Y para hablar de este tema, pues tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Javier Gaule. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Aquí con mucho frío, mucho frío hoy, 40 grados en casita. Madre mía del amor hermoso. Hombre, espero que en su casa no haga 40 grados. Que tenga ahí el condición. Yo que me he maquillado y por eso no se nota. Según las encuestas del señor Tezanos, hubo un diferencial de 17% entre las izquierdas y las derechas en el voto por correo. Usted, que es un asesor político de mucha reputación, ¿cree que esto es viable? O sea, que esta salida de todas las estadísticas, romper todas las estadísticas como se rompieron, ¿es posible? A ver, una cosa es posible y otra cosa es probable. Son dos cosas diferentes. Todo es posible. Que el PSOE saque el 100% del voto por correo es posible. ¿Es probable? No. Que el PP saque el 100%, que Vox saque el 100% es posible. ¿Es probable? No. La probabilidad va en función de muchas variables. Una de ellas es el tamaño del universo. Si yo lanzo una moneda dos veces, la probabilidad de que caiga cara o sello, 50%. Pero si yo voy lanzando y lanzando y lanzando hasta que llegue un millón de veces, casi seguro que la mitad van a ser de un lado y la mitad del otro por estadística y por probabilidades. En este caso, la probabilidad de que eso ocurra, de lo que nos dijo nuestro gran amigo Tesanos ocurra, es menor que sencillamente se traspolen los resultados del voto en urna en el voto por correo. Ahora, como yo he dicho en tu programa muchísimas veces, y de lo cual me ratifico, es cuestión de fe. El que tenga fe creerá que todo estuvo bien y el que no tenga fe no lo creerá. ¿Por qué? Porque no hay forma de determinarlo. Puede haber indicios, pero pruebas ninguna. Tampoco ningún partido político, que es el único ente que puede reclamar todo esto, ha actuado. Sobre todo los que se puedan sentir perjudicados, que en este caso sería el PP y Vox. No, sencillamente siguiendo la tendencia, siguiendo lo que los datos podrían dar y lo que uno puede, vamos a decir, precalcular, calcular previamente al resultado final. Si ellos no reclaman y ellos tienen bastante gente muy preparada, mucho más que yo, muchísimo más que yo, pues yo solo tengo que decir que la probabilidad se cumplió, pero en una proporción menor a lo que era más probable. Pero don Javier, por ejemplo, en Venezuela la oposición tampoco reclamaba cuando Chávez le está dando un pucherazo. O sea, es que eso tampoco, digamos, es un argumento. Porque claro, aquí lo que estamos viendo son datos que no son ni medio normales. O sea, que se sale totalmente de la normalidad, es un dato tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Hasta luego ya daremos pruebas contundentes, por ejemplo, que ha habido escutino. Pero, por ejemplo, ahora estamos con este tema. No, no, claro, pero es que, a ver, yo no, yo no, en ningún momento yo intento justificar nada. Lo único es que digo que si los que pueden reclamar no reclaman. De hecho, yo antes de entrar aquí al programa revisé todos los periódicos que leo todos los días, que son desde la izquierda más izquierda hasta la derecha más derecha, pasando por todo el rango, ¿no? Y ninguno dice absolutamente nada de esto. He visto las páginas web de los partidos políticos. Ninguno habla absolutamente nada de esto. Entonces, llego a la conclusión de que la gente ha normalizado el hecho de que la estadística no funcionó en este caso. Quiero decir, la teoría de probabilidades, que en realidad son porcentajes de probabilidades de cosas, pues no funcionó, pero eso está bien para ellos. Para ellos, nosotros que más o menos leemos números de vez en cuando, pues, a ver, no es que no cuadren, es que ha ocurrido algo que era mucho menos probable. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando son millones, la probabilidad por lo general se cumple. Por eso yo decía, si yo lanzo una moneda 10 millones de veces, lo más seguro es que haya mitad de un lado y mitad del otro. Si la lanzo dos veces, posiblemente caiga dos veces cara. Pero un millón de veces, 10 millones de veces, por probabilidades va a ir cada vez más exacta la predicción. Entonces, en este caso, que son millones, pues debería ser muy exacta, pero no lo ha sido. ¿Se puede asegurar con esto que ha ocurrido algo? No, tiene que haber una prueba de, a ver, ya hemos hablado de que hubo una falta o ruptura de la custodia, como cuando la cadena del frío de la carne se rompe y esa carne tiene dudosa composición, pues lo mismo, cuando se rompe la cadena de custodia de un voto desde que la persona, no solo por correo aquí en España, sino que votó en Brasil o votó en cualquier sitio aquí de España y dio ese voto en correos y que ese voto al final haya contado esa cadena de custodia, no estamos plenamente confiados, perdón, confiados no, confirmados de que se mantuvo, y sino que es una cuestión de fe, pues lamentablemente lo único que puedo decir es que si los partidos que se sienten agraviados no actúan, no hay absolutamente nada que hacer, a menos que se les muestre, pero mira, aquí está, este sobre lo han cambiado, mira, aquí está el señor sacando un sobre y metiendo otro, esa es mi opinión. Ahora, si te metes a estudiar matemáticamente esto, ha ocurrido algo poco probable. Posible, sí, poco probable, poco probable. Exactamente, esto es como que, te puede caer un rayo, sí, pero es poco probable. Es poco probable, porque te toca la lotería, sí. ¿Te toca la lotería? Sí, es poco, muy poco probable, pero a alguien siempre le toca. En este caso, para que te toque la lotería tienes que echar, ¿no? Sí, tienes que jugar, si no, no te toca. A Sánchez le ha tocado la lotería, encima sin echar. Sí, bueno, ahí hay, a ver, es como cuando hay, cuando la cosa es cuestión de fe, si yo creo que hubo manipulación, pues conseguiré algo y eso puede para mí significar manipulación. Si yo estoy, por fe, creyendo que no hubo absolutamente nada, que todo es limpio, que el sistema es el perfecto, el mejor del mundo, pues todo lo que me digan va a ser, bueno, sí, pero el señor que cuidaba los votos era un señor honrado. Exactamente. Como te digo, lo malo es que sea una cuestión de fe, y que no sé, porque si es una cuestión de fe, dejemos el dinero en el banco y la puerta abierta, porque tenemos fe de que nadie va a hacer nada. Exacto. Entonces, claro, qué malo y qué desconfianza puede crear el hecho de que esto sea por fe, de que el gobierno de un país que representa a casi 50 millones de habitantes, cientos de miles de millones de euros, esté en manos de gente a la cual le tenemos que tener fe, solamente fe. Exactamente. Exactamente.